Un nuevo video más. Bueno, en sí, este video trata sobre un tema que se ha vuelto tendencia en los últimos días en las redes sociales. Habla sobre lo que es el arroz chino o arroz de plástico. Espero que me estés arruinando un pedacito de hielo. Es para... Ya, ahora sí. Bueno, la idea de este video es exactamente... Tratar de informar. Ya que se ve muchos videos en los que solo cogen muestras del arroz y ya está. Pero bueno, esto trata... Bueno, esto trata un poco más bien de hacer... De hacer un uso de nuestro sentido común. Para llegar a ver si es realmente lo que se dice. Porque, como ustedes saben, hay unos videos que dicen que sí, que el arroz es de plástico. Otros dicen que desmienten. Que era porque se había filmado un video sobre cómo elaboraban unas... Unas... ¿Cómo se puede decir? Unas... Unos trabajos en plástico. Que se usaban para cojines y otras cosas. Yo vi ambos videos. Pero yo digo... Esperarse de los chinos, pues... Se puede dar. Pero también hay que tener claro una cosa bastante sencilla. Elaborar una pepa de arroz puede ser fácil para los chinos o para cualquier fabricante. Pero, por ejemplo, que ahorita no van a poder verlo. Bueno, se van a poder enfocar en la cámara. Pero yo he trabajado con la siembra de arroz. Y toda pepa... Las pepas ya las conocemos como son una especie de más o menos... Unos 7, 6 milímetros de dimensiones. Por un grosor de más o menos 2 milímetros. Entonces, estoy hablando en términos promedios. Pero toda pepita siempre va a tener en un lado, en un extremo de la punta... Va a tener una especie de comido como la manzana de la marca Apple, de la computadora. Entonces, y la pepa tiene esa pequeña... ¿Cómo se puede decir? Comidito. Que es donde va lo que se puede decir el corazón de la semilla. Porque el arroz es una gramina. Es una planta que se siembra y tiende a producir nuevamente. Entonces, llevando eso como conocimiento, podría decirse que habría que ver cada pepa. Bueno, el puñadito de pepas. No sé si se puede hacer un reojo así. Y ver si es que lo tiene. Así es que la pepa no es realmente íntegra por todos los lados. Les voy a dejar una gráfica en la pantalla para que ustedes puedan ver. Y entonces, bueno, yo voy a analizarlo de ese modo. Sea que la pepita esté comida. O sea que esté ahí una partecita blanca. Que es la parte viva, el corazón. En general, ya cuando está apilado el arroz. Ya no tiene este corazón porque ya ha pasado por el proceso secado y todo eso. Pero siempre se va a ver esa marca. Sea que esté vacía o sea que esté llena. Entonces, el arroz en sí, tiene un olor a arroz. Yo creo que los que cocinamos, porque yo también cocino, aunque no lo hago siempre. Así mi esposa que me está grabando. Pero el arroz tiene un olor característico. No tiene olores a plástico. No sé si se han visto por ahí. A veces en la calle se ponen a vender las zapatillas esas económicas. Es un olor sintético, un olor plasticoso, calchoso. Eso por un lado. Lo otro es que estas pepas al quebrarlas se quieran perfectamente. Y no son un poquito duras. Pero se quieran. O sea, no, ya, ya. Yo creo que los que cocinen ya tienen que tener este tipo de nociones. Otra cosa. El arroz cuando se lo ponen en el agua para lavar, la pepa se hunde. Se humedense y se fue a pita. En el caso del plástico, todos sabemos que todo material que es en plástico no se hunde. Si no tiene el agua, flota. A más de eso, el tamaño de la pepa. No podemos de pronto comprar, o nos llenaría de dudas, comprar un arroz con un precio que se especula que este arroz es más barato incluso. No podríamos comprarlo que diga grano largo y sea más o menos de centímetro y medio. Porque entonces no es arroz. Yo no conozco, yo he sembrado bastante lo que es el arroz. Conozco de todo tipo de arroz, pero nunca he visto una de las semillas tan grandes. La otra cosa que también podríamos considerar es, por ejemplo, que al mojarlo, al tenerlo mojado por unos ratitos, este arroz se tiende, se conserva duro, pero se tiende como un poquito poder, se podría decir, un poquito pegajoso, en la que las pepas se van adhiriendo unas con otras, pero siempre conservando la misma apariencia. Y al comprarlo, como ustedes pueden ver aquí, yo no he comprado ningún arroz oso, que es el que estaba especulando o que se está trazando la teoría. Yo he comprado un arroz de tienda. Eso nos deja claro también que debemos tener un poco de conciencia y un poquito de cariño con lo que es la gente de nuestra tierra. A veces preferimos ir a un supermercado y comprar una buena calidad, o entre comillas, un arroz que tiende a un precio más alto, creyendo que es el mejor de los arroces o la mejor apariencia, pero no, este arroz, este arroz de hecho es el de tipo lira, que es un arroz que podría ser un poquito caro porque este arroz en los cultivos no produce mucho, es decir, bota muy pocas espigas largas, pero muy pocas espigas. Entonces, esto sí, conozco, sé de este arroz. Entonces, en mi caso, no me he topado para nada con ese tipo de arroz. Me gustaría ver y poder comparar esa marca, a ver si es cierto, porque yo no digo que es cierto ni que es mentira tampoco. Además, hay que recordar que en el año que pasó, que recién acaba de pasar, el presidente en ese entonces, ya para terminar su periodo, firmaron algunos contratos a puertas cerradas con chinos, con Dubái, y todo tipo de contratos pudo haber pasado por las manos de ellos. Y bueno, al final, como él salía, entonces lo que yo digo es, llevar eso siempre como presente a la hora de comprar un arroz o a la hora de cocinarlo, la pepita, que tenga ese mordidito como la, como el aspecto de la manzana de apple, que el arroz tenga que quebrarse porque un material plástico no se quiebra, se volgaría. La otra es que al momento de mojarlo, no flote, porque si flota ya sabemos que puede ser algún material sintético, y si queda alguna duda, pues entonces no cocinarlo, y ya digo, dejar de preferir un material sellado y acudir de nuevo a las tiendas, porque de pronto, no de pronto, ese arroz propiamente viene de los cultivadores, incluso de las zonas aledañas a la ciudad donde uno está, y saliendo así una posibilidad de una mejor calidad de comida, a un momento alimentado a nuestra familia. Y bueno, alguna duda, algún comentario, me gustaría que nos lo pongan en la parte de abajo de aquí de la descripción. Y también me gustaría que compartan para que eso, hagamos un poquito de conciencia, a ver si realmente nos están engañando, es simplemente una forma de ganar publicidad, o estamos en peligro de nuestra salud. No me he topado con este tipo de arroz, creo yo, que si lo llegara a ver, me diera cuenta muy rápidamente, es muy difícil, creo yo, aparentar una semilla de arroz, y mirarle, decir que sí parece, y que no lo sea. De pronto, a veces somos un poquito vagos, y usualmente cogemos el arroz así, porque estamos entretenidos en la televisión, en el celular, y entonces no nos recatamos ni lo que estamos cocinando, pero mucho ojo me gustaría que se eche. a lo que es este tipo de calculación, para ver si realmente está pasando lo que está pasando, pero mientras tanto, pues tocará seguir comiendo arroz, arroz de plástico o no, para los que de pronto creen que sí, que es plástico.